Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebí Cómo se quería en tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso, por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso, por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste así? Gracias por ver el video.